El gobierno federal abrió el proceso de inscripción para todos aquellos jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que desean participar en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca dar oportunidad a quienes actualmente no estudian ni trabajan. La intención es que tengan acceso a la educación o se capaciten en el trabajo, incorporándolos a actividades productivas con empresas pequeñas, medianas y grandes del sector privado, público y social. La población total beneficiaria es de 2.6 millones de jóvenes y se divide en dos vertientes, educativa y capacitación en el trabajo. Este es un programa federal que busca que los jóvenes puedan capacitarse en el trabajo, por lo que se les otorgará una beca mensual de 3.600 durante un año. Para conocer más sobre este apoyo, se puede ingresar a www.jóvenesconstruyendoelfuturo.stps.gov.mx